Bienvenidos a su programa Sobrenatural donde cada lunes a las 7 de Puebla Centro estamos aquí compartiendo testimonios, experiencias de hombres y mujeres de Dios que han visto la manifestación de Dios obrar en sus vidas de una manera impresionante. La semana pasada tuvimos a un varón de Dios Alberto Tapia que compartió algo muy hermoso de parte de Dios pero esta noche es una noche muy especial porque yo tengo un pastor amigo que he conocido y de verdad su vida ha sido testimonio tras testimonio, experiencia tras experiencia pero el hombre sigue de pie. El diablo trató de matarlo pero el hombre sigue de pie a mi amado pastor de New Jersey Camden a mi amado pastor Juan Salvador. Amén. Dios le bendiga a todos es un privilegio para mí muy grande poder estar en este programa poder estar contigo con cada uno de los que están acá en este estudio y poder compartir a las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas lo sobrenatural que Dios ha hecho. Amén. Y poderle dar más gloria a ese nombre que sobre todo nombre yo creo que es un privilegio. Amén, amén mi hermano Luis. Amados hermanos sean todos y todas más que bienvenidos nuevamente a su programa como cada lunes sobrenatural donde siempre hay una palabra fresca de parte del Espíritu Santo para ti y para tu vida. Así que te pedimos que compartas esta transmisión con tus amigos, familiares para que ellos también sean bendecidos. Amén. Así que comparte la transmisión que creemos que mucha gente va a ser bendecida a través de lo que Dios estará hablando a través de este hombre de Dios. Así que amén. En este momento vamos a presentar este programa delante de la presencia de Dios con una oración. Así que si estás ahí, cierra tus ojos, inclina en tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias Señor por este hermoso día que tú nos has dado Señor. Señor, Espíritu de Dios, usa la boca, la boca, perdón, de este hombre de Dios para que desate una palabra específica para cada persona que está escuchando en sus casas, en sus carros, en su trabajo, donde quiera que esté Señor. Que lo que este hombre comparte de parte de Dios pueda impactarnos de una manera impresionante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mi hermano, Pastor Juan Salvador, quiero hacer una pregunta. Quiero comenzar. ¿Quién era el hombre de Dios antes de ser el hombre de Dios que es hoy en día? ¿Quién era Juan y cómo se convirtió o qué fue lo que lo llamó la atención al Evangelio? Bueno, todo comenzó desde que soy un niño y yo creo que Dios me marcó desde que estaba en el vientre de mi madre como Jeremías. Hay algo que ha estado dando vuelta en mi cabeza una vez más porque es una frase que yo siempre digo, la dijo tu papá el domingo. Y es que cuando Dios tiene una palabra sobre alguien, nadie puede destruir o revocar esa palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Es muy larga, pero tengo que responder esa pregunta con lo que es y lo que ha pasado. Amén. Fluye, fluye. Todo comenzó cuando yo era un bebé. Desde el día que nací hasta los tres años yo me enfermé. Nadie entendió de qué era la enfermedad, pero lloraba de las cinco de la tarde a las cinco o seis de la mañana todos los días por tres años. ¿Doce horas? Sí, doce horas durante toda la noche. Wow, fuerte. Sí, sí, mi papá, mi mamá no les servían a Dios. Ellos iban a diferentes lugares a que me curaran, a doctores, buscando especialistas, pero nada podía resolver, nada. Nadie entendía qué era lo que me pasaba. Dicen que mi papá en su impotencia salía corriendo, a veces hasta agarraba una pistola y quería disparar al aire de la desesperación porque no podían dormir, no podían ser felices conmigo. Y mi mamá desesperada un día alguien la invitó a una iglesia. Había un pastor americano con su traductor predicando, pero mi mamá llegó tarde y ya no había cupo. Ella se paró en la puerta y cuando ella se paró en la puerta me tenía en sus brazos y el predicador americano interrumpió la prédica y dijo, esa mujer que se acaba de parar ahí en esa puerta, así te dice Dios, cuida mucho a ese niño que tienes en tus brazos porque ese niño yo lo predestiné y va a predicar a las naciones. Cuando sea adulto va a ir a Estados Unidos y va a predicar y va a ver mi gloria y dijo muchas cosas. Y dice mi mamá que ella solo se sonrió como en forma de cómo Dios puede hacer algo con este niño. Pero el evangelista le dijo y por tres años, dice el Señor, no has podido curarlo de la enfermedad que tiene y nadie entiende que es, pero hoy para que creas que soy yo, yo te lo sano. Mi mamá llegó conmigo y por primera vez durmió. La primera vez durmieron felices y la paz de Dios se había comenzado a meter a mi casa. Sí, mi papá tuvo que buscar a Jesús y convertirse y convertirnos en una casa donde todos le servíamos al Señor. Y desde esa edad la palabra estaba sobre mi vida, pero a la edad de los siete años yo tenía un tío en California. Lo encontraron muerto en una bañera. Y desde ese día mi vida empezó a cambiar de un giro total. Había una palabra que había salido de la boca de Dios, pero ese día yo me había criado en la ciudad, cerca de la ciudad. ¿A dónde? En Guatemala, en el oriente de Guatemala. Pero mis abuelos vivían en un rancho, una comunidad, una aldea, en el campo. Sí. Y la vida del campo es diferente a la vida de la ciudad. Yo estaba acostumbrado a la ciudad y no a las costumbres del campo, pero mis papás tuvieron la decisión, tomaron la decisión de ir y vivir con los abuelos por la tristeza que estaban pasando, por la muerte de mi tío. Y ahí comenzó mi vida a cambiar, pero por muchas cosas que sucedieron y pasaron, nunca nada ni nadie pudo revocar la palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Digo esto porque yo llegué a la comunidad, al campo y ingresé a la escuela a los siete años y empecé a sufrir de algo que hoy tiene nombre. Yo no sabía de niño cómo nombrarlo. Yo decía un sufrimiento indescriptible. Pero a la edad de siete años yo ingresé a la escuela primaria y no sabía cómo hacer las cosas que se hacen comúnmente en el campo. Los niños salían de la escuela y se iban todos a tirar al río, a traer leña al monte. Yo no tenía esa costumbre. Entonces empezaron a verme como el raro. Empecé a sufrir de bullying en el aula, en la escuela, a nivel de toda la comunidad. Tanto que me zambullí en una depresión siendo un niño de siete años porque más allá de decir simplemente bullying, era como si estaban tratando el enemigo a través de la gente de destruir el propósito que había para mi vida. Todos los días me pegaba la maestra, me pegaban los compañeros, me pegaba el director de la escuela, me estaba esperando mi papá para pegarme. Ese era mi almuerzo. El gusto de mi papá era tirar piedras en el suelo y hincarme y pegarme la espalda muchas veces hasta que salía sangre en mi espalda. Y yo quería contarle a mi papá lo que vivía, cómo me acosaban, cómo me pegaban. Me estaban esperando cuando salí de la escuela, perdón, un grupo para pegarme. Y me zambullí en un mundo tan oscuro donde empezó mi vida completamente a cambiar y empecé a entrar con un espíritu de suicidio a la edad de los siete años. Perdón, es fuerte. Y a cada vez que yo quería contarle a mi papá lo que sufría, mi papá resolvía con un cincho, una correa, me daba duro y me decía, te voy a enseñar a ser hombre. Pero yo solo era un niño de siete años, un niño de siete años que intentaron violar muchas veces. Y cuando tú hablas de sobrenatural, yo entiendo perfectamente porque Dios nunca permitió que me violaran. Era el objetivo de muchas veces siendo un niño de siete años. Y recuerdo que algunas veces o sonaba algo o caía algo o se golpeaba una puerta. Algo pasaba mientras estaban a punto de violarme y Dios nunca lo permitió. Algo sucedía, algo sobrenatural sucedía desde la edad porque Dios me tenía preservado para que se cumpliese la palabra que había salido de su boca. En mi desesperación yo intenté quitarme la vida muchas veces. Recuerdo que el primer ahorro que yo tuve en mi vida fue para comprar un espejo bien barato que venden en mi país quizá un par de coras, una cora en aquel tiempo. Mi deleite fue ponerlo en la pared de mi cuarto y todos los días verme en ese espejo para maltratarme, para maldecirme. No sirves para nada, sos una basura, la gente tiene razón. No te ama tus papás, no te ama la gente, no te aman en la escuela. Nadie, no me podía refugiar en nadie. Y un día en medio de mi desesperación yo corrí a una iglesia a la edad de siete años. A la edad de siete años yo recuerdo que había una campaña en una iglesia llamada Asamblea de Dios. Me paré en la puerta y el pastor gritaba, Dios quiere cambiar tu lamento en baile, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede tomar tus cargas. Y siendo ese niño de siete años con un espíritu de suicidio, con odio en mi corazón, con el corazón enfermo, con el corazón lleno de resentimiento, lleno de rencor, lleno de dolor, corrí al altar y aquel día me entregué, entregué mi corazón a Cristo. Y la vida continuó más dura, pero la diferencia es que tenía a mi lado a Jesús. Jesús era el niño que estaba colgado el lazo, era el niño que tenía listo el cuchillo, era el niño que tenía todo listo para suicidarme. Pero Dios de alguna u otra manera intervino. Él tenía un plan para mí porque recuerdo que la vez que, era la última vez que intenté atentar contra mi vida siendo ese niño de siete años, que eso lo repito porque no es que era un muchacho, un adolescente con rebeldía o algo así. Era un niño. Era un niño de siete años solamente. Y recuerdo que el último intento, yo lo que iba a hacer era acabar con mi vida. Y estaba todo planeado para la madrugada y todo. Pero tenía un radio pequeñito que había mandado mi mamá por alguna razón. Perdón, que habíamos comprado, eso fue después. Entonces, yo prendí la radio y empecé a buscar una emisora cristiana y la puse ahí por alguna razón y de repente empezó a sonar el canto de la hermana Ingrid Rosario. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Y cuando empezó a sonar ese canto, algo impactó mi vida y no pude acabar con mi vida. Y a partir de ahí fue esa desesperación. Hasta que llegué a la iglesia, me convertí a Cristo, pero viví muchas cosas antes de que Dios hiciera algo diferente en mi vida. Wow, wow. Entonces, ahí fue que usted se convirtió a Cristo. A la edad de siete años. A la edad de siete años. Y me impresiona porque muchas personas pueden ser que ignoren a los muchachos, a los niños, que se quieren matar. Hay niños que tienen ese espíritu que la tormenta ahí porque a veces lo maltratan, intentan violar o lo violan. Y le viene cualquier tipo de espíritu sobre esos muchachitos. Y uno, los papás no se dan cuenta porque los niños le tienen miedo decírselo. Pero uno, cuando es un hombre y una mujer de Dios, puede discernir. Y muy poderoso lo que usted está contando aquí porque me imagino que hay muchos padres que dicen yo no entiendo qué es lo que le pasa a mi hijo, qué es lo que le pasa a mi hija. ¿Será que tú tienes que sentarte con tu hijo y hablarle que él te desate o que se exprese o pueda abrirse, que tenga confianza contigo para decirte qué es lo que está pasando con él? Después de esto, pastor, usted en una ocasión usted me estaba contando un poco. Después que usted se convierte a Cristo y Dios lo llama la atención, ¿qué sucede con su vida? Resulta que en medio de mi desesperación prácticamente no cambió mucho las cosas, no cambiaron mucho tan pronto. Pero recuerdo que un día, cansado, le dije a mi mamá que yo no quería vivir, que yo no podía más. Entonces mi mamá, recuerdo que estaba lavando en una pila, lavan ropa así con la mano y estaba lavando y paró y me dijo, hijo, te voy a decir la verdad. Yo soy tu madre y todo lo miro y todo lo siento y me duele y yo entiendo lo que está pasando, pero es como algo que yo no puedo hacer nada también. Pero yo tengo una palabra guardada de parte de Dios y empezó a llorar mi mamá y me dijo, a mí mi única esperanza es que un día vas a crecer y vas a ser ese hombre de Dios que aunque me duela, me dijo, yo sé que tú vas a estar en Estados Unidos, yo sé que vas a pastorear, yo sé que vas a viajar predicando en muchos lugares, porque eso es lo que Dios me prometió y me contó lo que yo les comentaba al principio. Y a partir de ahí, entonces empecé a guardar esa palabra, empecé a permitir que esa palabra se hiciera rema dentro de mi vida. Aprendí a tocar diferentes instrumentos musicales, era el niño que dirigía el coro en la iglesia después, era como una forma de sanarme o una forma de sacar todo lo que sentía en mi corazón. cantando, dirigía un coro como de 100 niños en la iglesia y era algo muy impresionante como desde esa edad la gloria de Dios se movía cada vez que cantaba. Pero yo seguía esperando lo que mi mamá también esperaba, era crecer y ser ese hombre y demostrar, porque yo llegué hasta la edad de 17 años sufriendo ese bullying. Era que yo caminaba por la calle y todo el mundo se burlaba de mí. Me tiraban piedras, me silbaban y todo. Entonces yo de alguna manera me aferré a la palabra que salió de la boca de Dios y empecé a creer en esa palabra, pero mi vida no estaba al margen o no estaba al nivel de poder yo ser usado por Dios. Definitivamente me tenían que llevar al desierto. Para alguien pareciera que lo que había sufrido era suficiente, pero yo creo que cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo tiene que procesar en el área, en todas las áreas de su vida, para poder entonces no solamente entender, sino poder ministrar y conocer cada una de las áreas que afectan la vida espiritual de cada una de las personas que son miembros de una iglesia, miembros de una iglesia especialmente cuando tú eres pastor. Realmente yo iba a la iglesia, pero era como medio, como Cristina, como medio Cristina. Sí, un pie adentro y un pie afuera. Un pie adentro y un pie afuera. Era de los muchachos que en el celular habían una, dos canciones. Tú sabes, hay cosas raras que impedían. Definitivamente la palabra no podía hacerse remen en mi vida porque mi vida no estaba acorde a cómo debe de estar alguien que es usado de parte de Dios. Y a la edad de 14 años Dios interrumpió mi vida de una manera más fuerte porque a causa del bullying me había llenado de mucha envidia, de mucho orgullo, de mucho odio. Yo tenía cuadernos con los nombres de la persona y le escribía un pergamino, un testamento de la manera como yo los iba a matar o destruir cuando yo fuera grande. ¡Wow! Estaba podrido completamente de mi corazón. Estaba tan enfermo. Maquinando maldad. Lo único que yo soñaba era eso. Algún día voy a tener dinero, voy a tener armas. Yo estaba enfermo totalmente. Y Dios tuvo que interrumpir. A la edad de 13 años mi mamá decide viajar a Estados Unidos. Ahora la única que me protegía un poco no está. Me quedo sin ella. Yo recuerdo que el día que me desperté en la madrugada y no la vi, le llamé por teléfono, se estaba subiendo a un avión que venía para Estados Unidos. Ese día yo, de verdad, yo comía esta tierra. Yo hasta mordí la tierra de dolor. Yo dije, se acabó, no hay nadie. Se acabó la vida, no hay nada más que hacer. Y era Dios permitiendo ese asolamiento para tratar con mi vida. Porque en cuanto mi mamá llega a Estados Unidos, mi papá se cae haciendo construcción en la casa. Se quiebra una pierna, se quiebra la columna, un brazo. Yo soy el mayor de mis hermanos y tengo 13 años solamente. Y a los ocho meses de que sucede la caída de mi papá, entonces yo llego del colegio, llego contento, me tiro mi mochila, me acuesto en una sala a hacer mis tareas. Ellos salen a una fiesta con mis hermanos, mi papá con mis hermanos. Pero cuando regresan me encuentran con una fiebre muy fuerte, me encuentran muy enfermo. Mi papá se puso a orar por mí y nada cambió. Todo siguió igual y pasó una semana así. Yo con mi papá cantábamos con una guitarrita. Yo andaba cantando en todos lados, cantando. Y toda esa semana la pasé en diferentes eventos cantando, pero con una fiebre terrible. A los ocho días mi papá decide llevarme al hospital donde yo no aguanto. Y me operan de una apéndice, apendicitis, ya. Y me hacen esa operación y ya parece que todo es normal. Me tienen tres días en el hospital, pero lo raro, que la fiebre no se va. Ni el dolor. Y cuando llegamos a mi casa, estoy como tres, cuatro días más. Y sigue el dolor, sigue la fiebre. Decide mi papá llevarme de vuelta a la emergencia del hospital. Y cuando llegamos, encuentran que la gastritis parece que se levantó. No sé qué es lo que está pasando, pero lo vamos a ingresar al hospital por cualquier cosa. Era un día domingo 17 de octubre del 2004, si no mal recuerdo. Y ese día mi papá me deja en el hospital, me ingresan. Y ese día todo empezó a cambiar porque no hicieron nada durante el día. Pero como a la medianoche ingresa una enfermera al hospital que es amiga de nosotros. Y ella se asombra. No sé qué ella vio, cómo me vio, pero ella dijo, wow, mira tu color. Fue por una silla de ruedas. Me lleva a medianoche a hacer un examen de rayos X. Y cuando salimos, dice la enfermera, oh, te voy a llevar al jardín. Me llevó en la silla de ruedas al jardín. Me puso las manos en los hombros y recuerdo esas palabras que ella me dijo, muchacho. Tienes que aprender a ser fuerte. Yo le dije, ¿por qué? Tú ves aquellos doctores allá, ya está tu papá con ellos. Sí, ¿qué pasa? Tú ves aquella ambulancia. Sí, ¿qué pasa? Aprende a ser fuerte, me dijo. Porque en el examen de rayos X que te hicimos aparece una mancha negra en tu estómago. No podemos ver ningún órgano. No sabemos qué es, pero te tenemos que llevar de emergencia al hospital general, a la capital de Guatemala. Cuando llegamos allá a la capital de Guatemala, dijeron lo mismo, hicieron todos los exámenes y todo estaba completamente oscuro, negro. No podían ver nada, ningún órgano. Y salen con un papel diciéndole a mi papá, señor, firme este papel. Si su hijo muere, no somos responsables. Entonces, usted autoriza esto, pero su hijo lo tenemos que abrir, ni siquiera operar. Lo tenemos que abrir y ver qué pasa. Para ver qué es lo que está pasando. Sí. Y resulta que me estuvieron en el quirófano por muchas horas el otro día al amanecer. Llaman a mi papá al doctor frente a mí y le dicen, señor, hay un problema. El día que le hicieron la operación del apéndice a su hijo, no cerraron bien por dentro y se rompió. Y desde hace una semana tiene más de un litro, más de tres litros, dijo, de sangre coagulada en todos sus órganos. Y tiene una infección terrible en su estómago y se tienen que quedar internados en el hospital. Y pasó los primeros diez días en el hospital, internado, tratándome con antibióticos, limpiándome, etc. Pero el día número diez llega el doctor y dice, ah, Juanito, te vas a ir para tu casa. Solo te voy a revisar las operaciones. Me revisó la operación que ellos me habían hecho al frente, todo lo que habían abierto. Pero se le olvidó revisar la operación pequeña que me habían hecho al principio del apéndice. Y él se fue tranquilo y dijo, todo está bien, te vas mañana para tu casa con antibióticos. Y con unos medicamentos todo va a estar bien. Pero como a la media hora regresó, me puse en una camilla, me metí a un cuartito, lo hizo diferente esta vez. Y me dijo, se me olvidó revisarte la operación pequeña, la que te hicieron primero. Y cuando él está apretando, la operación estalla. ¡Pah! Se escuchó un ruido fuerte y empecé a sentir todo mi cuerpo caliente. Y el doctor empezó a jalar mascarillas y a mover la cabeza. Y decía, no, no puede ser, no, no puede ser. Entonces me estuvo limpiando y todo. Y cuando yo me veo todo, mi cuerpo estaba bañado en sangre y pus de lo que había salido de la operación. ¡Oh, Dios mío! Sí, el doctor llama a mi papá y le dice, señor, hay un problema, no se pueden ir del hospital. Parece que su hijo tiene una infección severa y a partir de hoy tiene prohibidos los líquidos. Y esperamos que les vaya bien en esto, pero está bien complicada la situación. Pasó unos cuantos días y empezaron a llegar solo malas noticias. El primer día su hijo tiene anemia crónica, su hijo tiene la bilirubina, problema en la bilis, porque hay un líquido que normalmente desciende en las heces fecales, pero ese líquido se había introducido en mis órganos y en mi sangre. Un líquido amarillo que sale del hígado. Y eso provocó que mis uñas, que mis ojos, que mi piel, todo estuviera amarillo, amarillo, completamente amarillo. Y empezaron a pasar los días y todos los días había una mala noticia. Empezaron a cambiarme de área, de área en todo el hospital, en el Hospital General San Juan de Dios, en la capital de Guatemala, un hospital muy reconocido, muchos doctores de diferentes países, muy buenos doctores. Pero resulta que nadie podía eliminar la fiebre y la infección que yo tenía. Hasta que un día de tanto intentar, yo recuerdo que me sacan del quirófano, porque me llevaban al quirófano un día sí y un día no. Y me hacían lavados y colocaban de nuevo, decían los doctores, los órganos. Y me regresaban al lugar de donde yo me tenían, ahí en el hospital. Pero un día de tanto ir al quirófano, recuerdo que yo siento un ardor fuerte en todo mi estómago. Y me habían practicado lo que los médicos conocen como una sepsis intraabdominal severa. O sea que me habían abierto todo mi estómago, absolutamente como tres cuartas, como en forma de una jota. Y me habían colocado gasas. Y yo, mi papá está ahí y le digo, tengo cáncer y no me quieren decir, siento un ardor. Mi papá empezó a llorar y se fue. Empecé a quitarme las gasas. Y cuando me quitó las gasas, estaba lleno de algodón como un muerto. Y el otro día en la mañana llega el doctor y eso era una de las cosas más amargas que pude experimentar. Cuando se colocaba su guante, metía su mano y me arrancaba las gasas que colocaba un día anterior. Yo le gritaba al doctor y le decía, si me ama, máteme. Si me ama, póngame algo, déjeme morir. Yo me estaba volviendo psicológicamente enfermo también del indescriptible dolor que yo vivía cada vez que me curaba. Cada media hora las enfermeras me ponían hasta siete cobijas o sábanas y me envolvía en mi estómago porque día y noche salía pudrición, salía pus de mi estómago. Me bañaban hasta cinco, seis, siete veces al día para yo soportar. Y mi trabajo, yo recuerdo que era todos los días colocarme loción en mi cuello para lograr respirar un poco porque de mi estómago salía un olor indescriptible. Como un animal está tirado en la calle y apesta. Perdón la palabra, pero es una realidad. Era algo terrible como yo estaba y para poder respirar un poco era mi trabajo ponerme loción en mi cuello. A esas alturas no comía, había bajado mucho de peso. Recuerdo que la última vez que me pesaron en esa condición eran 90 libras. Wow. Yo me había tirado en una camilla. Era algo indescriptible lo que yo estaba viviendo. Pero se habían roto todas mis venas, empezaron a ponerme los medicamentos tan fuertes en las arterias de mis piernas. O sea, usted estaba mal, mal, mal. Grave, grave, grave. En mi caso, cada vez iba empeorando. Todos los días había una mala noticia, todos los días. Me movían de una área a otra área, pero nada cambiaba nada. Nada cambiaba nada. Pero dentro de mí latía aquella palabra que Dios había desatado desde niño. Porque llegó un momento que se me agotaron las fuerzas. No me quedé mudo porque no tenía funcionamiento en las cuerdas vocales, sino de tanta debilidad. Perdí la voz. Un día me podía mover y de repente no me pude mover en la cama. Un día pude hablar y de repente ya no me pude ni quejar ni hablar. Ni como forzar para hablar. No podía nada, ni moverme, ni darme vuelta, ni nada. Me tenían que mover y todo. Y estando en esa condición, recuerdo que llegaron los doctores y hablaron con mi papá. Y le dijeron, Señor, necesitamos trasladar a su hijo a un área roja. Debe estar solo porque su hijo tiene una infección que es tan fuerte que no queremos que él vaya a contaminar a los demás pacientes. Y cuando el doctor dijo esa palabra y tú lo adjuntas con lo que yo había vivido de niño, con lo que había pasado. Ya tú sabes. Y dice, este va a infectar a los demás. Yo digo, yo siempre supe que, empecé en mi mente el enemigo. Yo siempre supe que no servía. Yo siempre supe esto. Yo siempre, pero no, no sabía nada. Era mi humanidad. Sí, sí. Estudiada, contradiciendo aquello que Dios estaba haciendo en mi vida. Y estando en el área roja, recuerdo que mi papá llegaba solamente 15 minutos, lo dejaban entrar. Ahí pasaba solo, en aquel cuarto abandonado. Solo entraban los doctores, los enfermeros, pero todos decían, no se puede hacer nada. Hablaban solos, yo los escuchaba. Quería responderles, pero no podía. Pero mi papá llegaba a orar esos 15 minutos y llegaba a cantar un canto que cantábamos siempre cuando yo era niño. Y me lo cantaba y quedaba como con aquellas fuerzas. Pero por más ganas que yo trataba de echarle, los doctores llegaban y hablaban esos minutos. Le decían, señor, usted sabe que su hijo está grave. Usted sabe que su caso de él es raro, es complicado. Solo hemos visto dos casos iguales así en el hospital. Los dos han muerto porque no entendemos cómo combatir esa infección. Le estamos haciendo transfusiones de sangre un día sí, un día no. Le estamos haciendo lavados. Le pusimos el antibiótico más fuerte que existe en Guatemala. Se nos terminó. Mandamos a traer más a Estados Unidos de emergencia. Se lo estamos colocando, pero nada cambia, nada. Y su hijo cada día lo miramos peor. Tiene que ir usted asimilando la realidad de su hijo porque él está grave, grave, grave. Me operaron nueve veces durante ese tiempo. Estuve aproximadamente 40 días en el hospital. Me operaron nueve veces. Me operaron mi estómago. Yo no tengo varios órganos en mi estómago. Yo vivo por su gracia. Usted está vivo por la misericordia. Sí, y como arroz con gandule. Yo soy feliz y nada me hace daño. Cuando Dios lo hace, no sé cómo. Es Dios que lo hace. Sí, Dios es perfecto. Y recuerdo para ir cerrando esto un poco que un día a las 3 de la mañana llegaron por mí al área roja. Andaba mi papá con los doctores. Entonces, me llevaron frente a una puerta, decía, intensivo, en Estados Unidos ICU. Y recuerdo que frente a aquella puerta, el doctor le dice a mi papá, señor, lo trajimos aquí a esta hora porque queremos que entienda que su hijo ya no tiene vida. Su hijo le acabamos de detectar, nos llamaron del laboratorio, que le detectaron a peritonitis aguda en estado terminal. Mi papá le dice, ¿qué es eso, doctor? O dice, es un ácido, la infección llega a un punto que desata un ácido que en 24 horas le destruye todos los órganos del estómago. Y su hijo, no sé si ha visto que en la sangre y el pus que le sale, le salen pedazos de órganos día y noche porque su hijo, el páncreas no lo tiene, el hígado está a punto de desaparecer y el intestino grueso y delgado ya se están pudriendo. No sabemos cómo está su hijo todavía vivo porque a esa madrugada me colocaron a vida artificial, me pusieron, me entubaron, me pusieron todo en vida artificial, con oxígeno, con tubos, con todo. Y ahí estaba entubado frente al intensivo, escuchando todo y viendo todo, pero no podía hablar. Y recuerdo cuando el doctor le dijo a mi papá, señor, le descubrimos eso a su hijo, la peritonitis aguda y tiene más de 12 horas con la peritonitis aguda. Y creemos que en las próximas horas usted tiene que preparar la funeraria y llevarse a su hijo allá a hacer los servicios funerales mañana durante el día. Lo vamos a colocar en el intensivo solo hoy en la noche y en la mañana hacer los trámites con la trabajadora social y se lo lleva a morir a su casa porque su hijo ya no podemos hacer nada. Le hicimos tantas operaciones, tantos lavados, tantas transfusiones de sangre, tantos medicamentos, lo vieron doctores de Cuba, de Corea, de Estados Unidos, los mejores doctores de Guatemala, los mejores especialistas. Hemos tenido dos casos iguales, ya le dijimos que los dos han fallecido. Hemos hecho de todo y su hijo cada día está peor, nada puede quitar la fiebre, nada puede combatir la infección. Así que señor, abrace a su hijo y le dijeron y despídase de él porque es la última vez que creemos que lo va a ver con vida. Y me acuerdo cuando dijeron porque la ciencia y la medicina de Guatemala terminó. No le da más esperanza de vida, lo declaramos desahuciado con 12 horas solamente de vida. Por eso es que yo amo con todo mi corazón a Dios y estar acá compartiendo mi testimonio es un gozo grande darle honra a ese Dios tan grande. Porque cuando la ciencia no pudo, cuando la medicina no pudo, hay algo que me encanta de mi Dios, él siempre puede. Cuando la ciencia termina es cuando le empieza. Amén. Y recuerdo que yo intenté hablar, yo tenía tubos, no podía, pero yo intenté y dentro de mí, yo creo o yo siempre creí y me recuerdo que yo dije las siguientes palabras. Papito, juntos venimos y juntos vamos a salir del hospital. Pero yo tenía tubos, pero en mi mente yo recuerdo que eso dije y quizás ellos vieron el movimiento de mi boca o algo pasó. Perdón, perdón, y la enfermera corre y le dice a mi papá, señor, su hijo está intentando hablar y su hijo no hacía eso. Llame a alguien, le digo, que le dé los santos óleos. Creo que es la oración de despedida que da la iglesia universal para despedir a la gente cuando ya está en lo último. Y recuerdo que mi papá se agarró la cabeza y daba vuelta, como que estaba loco, como no podía más, no podía asimilar la realidad. Y le decía, pero si yo te amo, pero si tú has hablado, pero si soy tu hijo, pero si nosotros te hemos entregado nuestra vida, pero si tú has hablado de este niño, ¿dónde está? Y empezó y de repente se le metió por dentro Dios a mi papá y mi papá le dice, señora, disculpe, pero yo no voy a llamar a nadie porque yo conozco un Dios que cuando ustedes, mire, es más, eso era lo que yo estaba esperándole. Le dijo, ¿qué estaba esperando? Que ustedes dijeran que yo no puedo, porque cuando ustedes ya no pueden, yo sé que él puede. Cuando ustedes terminan, él comienza. Cuando ustedes dicen que no, él dice que sí. Yo no sé cómo ni cuándo, pero mi hijo va a salir vivo desintensivo en los próximos días. Ingréselo al intensivo, yo no voy a hacer trámites con trabajadora social, yo no voy a llamar funeraria, yo no voy a preparar nada. Ahora, Dios habló cuando él era niño y Dios desató una palabra y mi hijo va a predicar en las naciones, porque eso es lo que Dios habló, no es esto. Ingresenlo al intensivo y yo no me voy a despedir de mi hijo. Sí, pero con la condición de que ni usted, ni su mamá, ni ningún familiar lo va a ver en el intensivo. Le dijo, no importa, aquí voy a estar afuera orando hasta que Dios responda. Mira, me ingresaron al intensivo y paso el día uno, dos, tres. Mira, era tan exagerada la condición que los pedazos de labios yo me los quitaba con, no eran el pellejo, la piel, no. Eran los pedazos, me quitaba con los dedos así y me acuerdo que lo deshacía de estar jugando con la piel de los labios en mis dedos. Wow. Porque usted se estaba muriendo. Muriendo, yo estaba pudriéndome por todos lados, estaba pudriéndome completamente. Los doctores dijeron que yo me estaba pudriendo, mi estómago se estaba pudriendo. No podían combatir eso. Es como metieron un pedazo de carne podrida allí en el intensivo solo por ponerla ahí. Dijeron, no hay medicamentos, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada que hacer, lo vamos a tener ahí, eso es lo que usted quiere. Pero sabemos que en las próximas horas su hijo, como sea, va a morir. Y mi papá dijo, ok, ingresenlo, no hay problema. Aquí voy a estar orando yo, no me dejan entrar, ¿verdad? No, no lo dejamos entrar. Ok, no me dejen. Pero yo sé que de ahí va a salir con vida. Y pasé 13 días sin morirme en el hospital. 13 días. Wow. Y el día número 13 sucedió lo sobrenatural. Yo creo que no tengo las suficientes palabras cada vez que testifico esto, pero antes de testificar, pasaron dos eventos sobrenaturales en el hospital. Resulta que siempre hay personas que van a los hospitales y oran por los enfermos. Sí. Y recuerdo, no sé qué día, pero un día antes del día 13, ingresó una ancianita con una joven. Sacaron un jugo, una galleta, la pusieron en mi cabeza y la anciana se me queda viendo y me dice, muchacho, ¿tú eres cristiano? Y yo entubado y todo y me lo quedé viendo y moví la cabeza. Yo no sé si ella vio que la moví o no, pero yo sentí que la moví para decirle sí. Y la anciana llena del poder que no se toca ni se ve. Esas ancianas de oración. Ella se me quedó viendo y me dijo, pero voy a orar por ti. No sé qué decirle. Me imagino que vio que yo era un cristiano, no era un cristiano. Y me dijo, pero voy a orar por ti. Y yo dije, en mi mente, así dije, esta señora, esta vieja, esta rara aquí, uno enfermo. Yo en mi mente peleando, uno grave, uno necesita paz. Ya si tomó, ya no tengo vida. La anciana se me quedó viendo con una mirada que si yo no me mató esa mirada es porque Dios tenía planes conmigo. Tú sabes la autoridad. Y se me queda viendo y me dice, muchacho, yo quiero que entiendas algo. Yo vine porque a mí me mandaron. Y cuando me dijo así, yo dije, mi papá la mandó, quizás está allá afuera. Y me dijo, a mí me mandó Dios. Y voy a orar por ti. Y me tomó aquella anciana de las dos manos, llenas de cables y todo, y empezó a orar por mí. Y empezó a hablar en nuevas lenguas. Y yo sentía que el fuego me corría de la cabeza a los pies. Y aquella anciana dijo, yo soy Jehová, el Dios que abrí mi boca cuando tenías tres años. Yo soy Jehová, el que dije que cuando seas grande vas a ir a predicar a las naciones y vas a pastorear en Estados Unidos. Y me dijo, yo soy Jehová y de aquí yo te levanto. Y cada vez que testifique lo que voy a hacer contigo, yo me voy a glorificar en muchos. Espera que en las próximas horas te voy a levantar. Aquella anciana adorada se fue, yo me quedé temblando con todo y tú, no entendía qué experiencia. Y me quedé como, ¿qué es esto? ¿Por qué ella vino y me dijo lo que me dijeron hacía 12 años? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó aquí? Aquí acaba de pasar algo raro. Y pasaron como unos 3, 4 días quizás. Porque no tenía la noción completa del tiempo. No puedo mentir o inventar. Pero sí recuerdo que el día número 13 o el día número 14, si no mal recuerdo, a las 6, a las 3 de la tarde, yo vi el reloj de día, eran las 3. Me empezó a dar una sed que no puedo describir la sed que yo sentía. Yo quería lamber lo que sea, que tuviese agua, lo que sea. Y recuerdo que empecé a gritar, obviamente, como repito, tenía tubos y todo, pero yo empecé a gritar. Papito, quiero agua, mamita, quiero agua, doctores, quiero agua. Mira, yo llamé al cura, yo llamé a los bomberos, yo llamé a los abogados, a todo el mundo. Yo llamé a los amigos, a todo el mundo llamé, llamé a lo que pasaba por mi mente. Mira, y estuve 12 horas exactamente gritando, tengo sed y nadie me escuchaba y nadie llegaba a darme agua. Llegaban las enfermeras a darse la vuelta, pero no, como que yo era invisible. Como que yo era invisible. Y la última hora, que fue a las 3 de la mañana, recuerdo que yo se me metió en la mente. Oh, el que limpia las ventanas del edificio, del hospital, va a venir. Y empecé a gritar, señor, usted que limpia las ventanas, deme agua de la que usa para limpiar las ventanas. Como loco estaba yo. Dios mío. Ya. Y cuando el reloj marca a las 4 de la mañana, ahí es que pasó algo sobrenatural. De repente, yo me quedo tranquilo, ya esperando la muerte. Porque yo sentía en ese momento que como si me jalaban el cuerpo para atrás y me lo devolvían. Y cuando volvía, volvía sudando, cansado y tengo sed. Como que te iba, como que te iba, como que te iba. Como que me iba, ya estaba como, como yo digo, en mi última agonía. En ese momento me quedé tranquilo y veo al techo y caen dos cortinas color vino a la par de arriba. Caen las dos cortinas. Y yo me quedo viendo de arriba hacia abajo, pero cuando miro abajo son dos manos como de este tamaño. Bien blancas y se ponen enfrente de mí así y flotaban así despacito. De repente del centro de las manos, de cada mano había un agujero y empezó a salir un chorro de agua de cada mano. Y se juntó en un solo chorro y el chorro me caía en esta parte del estómago. Y yo dije, estoy loco, me morí, estoy soñando. Alucinando. No es normal. Yo creía, jamás yo iba a decir Dios o qué experiencia, nada. Yo creía que ya me había muerto y que así era cuando uno se moría. Eso tenía en mi mente. Fue tanto el deseo de llegar donde estaba esa agua que me saqué los tubos, me saqué los cables, me saqué los IVY, me saqué todo. Empezaron todas las máquinas a sonar recuerdo y empecé con todas mis fuerzas a tratar de sentarme, intentaba y no podía y no podía. Pero de repente llegué a esta mano donde estaba el agua y empecé a tomar agua como nunca había tomado. Pero mientras yo estaba tomando el agua recuerdo que yo dije, pero si yo soy el desahuciado y estoy podrido, esto no es verdad. Y recuerdo que me vi en mi estómago y miro como cuando lava el agua un río que las piedras quedan limpias de tanta agua y la arena salió. Y me miró aquellas cantidades de pudrición en mi estómago y en mis piernas, pero estaban como si las habían lavado. Y con toda la tristeza del mundo aceptando mi realidad, levanté la mirada despacito, empecé a llorar y yo dije, yo estoy loco. Esto no es real, sí, yo estoy enfermo, estoy soñando. Pero cuando yo levanto los ojos, las manos que un día voy a volver a ver, estaban ahí. Salí a agua y empecé a tomar agua con mis dos manos y tomando agua con mis dos manos, de repente se metió un ruido como de tren, muy fuerte y tembló aquel lugar, como suave y fuerte. Y yo me asusté y paré y el agua desapareció y empezó una voz con un eco fuerte, suave, pero como un estruendo en todo ese lugar y decía, toma agua. Toma, este es el agua que da vida, toma agua, este es el agua que da vida. No soporté aquella voz y a las seis de la mañana era un alboroto en aquel cuartito de cuidados intensivos de aquel hospital. Donde solo podía entrar el personal autorizado, se había metido Jesús. Había entrado el dios de la mujer de flujo de sangre. Había entrado el dios de la hija de Jairo. Los doctores impresionados, la máquina sonando, todo sonando, yo sin cable, sin tubo, sin oxígeno, sin suero, sin nada. Todo el mundo hablando y me decía, pero ¿qué pasó? Y yo le decía, doctor, y decía, ¿está hablando? Le decía, doctor, llame a mi papá, él tal vez me cree, pero a mí me dieron agua anoche. A ti nadie te dio agua, tú estás loco. Tú en tu locura te desconectaste todo y no nos dimos cuenta, no sabemos qué pasó. Y decían, doctor, pero está hablando. Y aquel montón de enfermeras y todo tratando de poner todo de vuelta. De repente mire una sombra en el intensivo y la sombra tenía la mano levantada. Era mi papá y empezó a gritar, ¿lo hiciste? Me lo sanaste. Sabía que lo ibas a hacer, sabía que podías hacerlo. Tú eres Dios y se le quedó viendo un doctor y le dijo, señor, ¿usted está loco? ¿Usted creyendo en milagrito y hablando en milagro y sus hijos se están muriendo? Si cuando ya se van a morir es que hablan. Su hijo ahora sí que tiene horas de vida solamente. Mi papá le dijo, doctor, usted me disculpa a mí. Si mi hijo va a morir, que muera conmigo. Yo no soporto el dolor que me separaron con él. Quiero que me lleven al área de observación y lo tengan ahí hasta que él muera porque ustedes dicen que va a morir. Pero conmigo, no lo quiero que lo entuben. No quiero nada. Mi hijo puede hablar, no hablaba. Mi hijo, dicen que no tiene fiebre y no se le fue por 40 días. Aquí pasó algo. Y recuerdo que me llevaron al cuarto de observación con mi papá y estuve ocho días. A los ocho días me hicieron todos los exámenes a las seis de la mañana. Cuando digo todos es que es un hospital de los mejores, como el mejor de Estados Unidos. Tienen todos los equipos y todas las especialistas. Y cuando terminan ellos de hacer los exámenes a las diez y media de la mañana, le dijeron, señor, las máquinas, algunas máquinas no están funcionando. Los resultados no salen como deberían de salir. Mi papá se sonrió y le dijo, oh, no, haganlo cuando ustedes quieran. Pero a las dos de la tarde no soportaron la curiosidad. Me llevaron otra vez y recuerdo que me metieron unos líquidos amarillos, un verde y un azul. Pero unos vasos grandes, algo amargo. Y me decían, sigue tomando, sigue tomando. Porque por tu culpa no salen bien los exámenes. Y yo me les quedaba viendo como, qué raros estos. Y me daban más agua. Y yo no me cabía más líquidos que me estaban dando. Porque a través de esos líquidos ellos podían ver bien los órganos. A las seis de la tarde me bajaron por primera vez de una camilla. Después de cuarenta días me sentaron en una silla de ruedas. Me limpiaron bien mis heridas. Ya no había pus, no había fiebre. Yo hablaba. Aunque eran solo huesitos sin fuerza, no podía caminar. Pero estaba ya en una silla de ruedas. Me llevan los doctores con mi papá. Mi papá está sentado en una camita, en mi camita, en el cuarto de observación. Hay aproximadamente treinta, entre doctores y enfermeras. Y el doctor que le dijo a mi papá en el intensivo que por qué seguía creyendo en milagros si yo me estaba muriendo. Perdón, fue el que dio todos los resultados. Y cuando mi papá está sentado en aquella cama, estoy frente a él en la silla de ruedas. Todos están a la vuelta de mí. Llevan el expediente como de este alto. Toman una hoja. Y dice el doctor, desde el día que encontramos a su hijo sentado en el intensivo, no tiene fiebre. Sus órganos están limpios. Se le cayó la hoja, empezó a temblar y empezó a llorar como niño. El doctor. El doctor. Dios. Y lo único que pudo decir el doctor es, a ustedes se les hizo su milagrito. Y dice mi papá, ¿por qué? Porque sus órganos todos están limpios. Nosotros nunca fuimos negligentes. Aquí está la prueba que los órganos estaban podridos y que los órganos no tenía alguno. Pero están limpios y están completos. Mi papá se levantó, empezó a orar por los doctores. Empezamos a llorar todos en aquel cuarto. Y como a los dos días me cerraron la operación, me cerraron todo lo que estaba abierto. Y salí agarrado de las paredes, pero salí caminando de aquel hospital. Wow. Porque cuando hay una palabra que sale de la boca de Dios. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. No ha nacido diablo, ni nada, ni nadie que pueda revocar lo que sale de la boca de Dios. Wow. Yo iba agarrado de las paredes, pero yo con aquel gozo. Usted fuiste caminando. Caminando que yo iba hacia lo siguiente que Dios había dicho. Y no habíamos hablado de esto con mi papá. Nadie sabía lo de la anciana. Pero cuando yo conté eso la primera vez, eso fue la gloria de Jehová manifestada en la vida de las personas. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo alabo. Ese es el Dios que amo con todas mis fuerzas. Me dolió hasta las entrañas el proceso que me pasó. Yo, pero como dijo David, si no estoy mal en el Salmo 63, me llevaste al desierto y me llevaste a las tierras áridas, pero me llevaste a ver tu gloria. Wow. Y eso es lo grandioso. Yo no digo que Dios es bueno porque yo crecí en el Evangelio, porque escuché que alguien lo dijo. No, yo con evidencia te puedo decir y puedo contarle a todo el mundo que Dios es bueno. Dios es bueno. Que Dios es real. Dios es real. Que aunque me dolió y viví cosas que muchos no han experimentado. Tal dolor, tal asolamiento, tal tristeza. Mixto con eso que yo había pasado, esas etapas de mi vida con tanto dolor, donde el diablo te ataca la mente, te ataca tu corazón, te ataca todo. Pero experimentar creerle a Dios cuando no hay motivo para creerle y conocer al Dios que tienes. Porque yo siempre digo, no conozco a Dios en los momentos buenos solamente. Sé con seguridad que conozco a Dios porque ha estado en los peores momentos de mi vida. Se ha glorificado cuando nadie se ha podido glorificar. Y siempre ha llegado a tiempo. No lo hace como yo he querido. Lo hace como Él dice porque Él es Dios. Pero siempre Dios lo ha hecho perfecto. Wow. Wow, pastor. Señor, qué testimonio más terrible, más condundente te acabas de soltar ahora mismo. Amén. Eso lo que demuestra es que Dios es todopoderoso y es real. Y yo quiero que la gente entienda y comprenda. Yo no sé qué tipo de enfermedad tú puedas estar sintiendo ahí en tu casa. Que te puedas, que cáncer, tumores. Qué tipo de enfermedad. Mira, si ese Dios que sanó a este hombre y le dio agua de beber, a ti también te puede dar agua de beber de sanidad para que tú recibas ese milagro. Y mira que Dios ha seguido haciendo milagros a través de este hombre. Porque yo me recuerdo que el año pasado, él me había invitado para su iglesia a administrar. Y no se pudo. Y recientemente fue que fuimos este año. Y no se pudo. Y yo no podía ir. Estaba un poquito complicada la situación. Y de repente ya no me estaba escribiendo. Ya no me hablaba. Y de repente me habla. Pero no era él. Era un ayudante de su iglesia. Que él le acababa de dar un derrame. Celebrar. Celebrar a este hombre. A este hombre que ustedes ven aquí. Le dio un derrame cerebral. Dios mío. Y él, aún así, estaba a punto de morir otra vez. Y una vez más, Dios volvió a hacer un milagro en su vida. Estaba a 10 minutos de una muerte cerebral. Era tan invasivo el derrame cerebral que los especialistas me hablaron por pantalla porque no le daban ni tiempo ya de llegar al hospital. O sea, este hombre simplemente está vivo por la mano de Dios. No por la mano del hombre. Ni por la mano del profeta. Ni por la mano del predicador. La mano de Jehová. Y eso es lo que hace la mano de Dios. Te sostiene. Te levanta. Te eleva. Te ayuda. Te quita toda enfermedad. Este hombre tiene que estar ya muerto. Pero yo digo, tú no vas a morir hasta que no veas el cumplimiento de Dios en tu vida, en tu familia. Y yo quiero que ustedes agarren esto de corazón y se lo meta bien clavado en su corazón. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando él dice una palabra, él lo cumple y punto. Amén. Pastor, yo quisiera que usted haga una oración por cada persona que está ahí conectada. Que pueda ser que esté en una necesidad, que usted tenga un familiar que se esté muriendo, o cualquier cosa. Ya que usted tiene legalidad y autoridad en esa área. Sí. Quisiéramos que usted haga esa oración para que esas personas reciban esa sanidad y le crean a Dios, aun cuando ya no hay esperanza. Que le quede un poquito de esperanza en Dios, que Dios va a hacer algo a través de él. Dios, déjame decir esto antes de hacer la oración. Y quiero darle esta palabra a alguien que nos está sintonizando, nos está viendo. Y es que tú te vuelves inmortal mientras no se cumpla la palabra de Dios en tu vida. No hay nada que te pueda matar, te conviertes en un inmortal. Quizá tú te sientes que vas a morir en los próximos días, pero hay una palabra flotando en el aire, una palabra que Dios desató sobre tu vida y nada ni nadie va a poder revocarla. Eso te convierte en un inmortal hasta que el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. Y voy a hacer con esa misma fe y con esa misma convicción esta oración, como lo he hecho a todo lo largo de mi vida después de esto que sucedió conmigo. Y quiero contarte para aumentar la fe que Dios ha levantado gente que ha estado completamente podrida por muchas ciudades de Estados Unidos, he tenido el gran honor y el privilegio de compartir mi testimonio porque yo tengo una promesa que cuando yo compartiera mi testimonio, Dios se iba a glorificar. Y mientras yo estaba y estoy hablando de este testimonio, yo te puedo asegurar que la mano de Jehová está sobre tu vida quemando y quebrantando toda enfermedad. Si en algo creo yo es en el Dios de los milagros, porque Dios me lo ha demostrado, que Él tiene suficiente poder para llegar y tocar tu vida en este momento en el nombre de Jesús. Buen Padre y buen Dios que estás en gloria. Gracias. Ordeno en tu nombre que toda enfermedad, que todo espíritu que tiene atadas las vidas y las mentes y los corazones en este momento, llega y toca los cuerpos por el poder de tu palabra. Desato la unción de los milagros sobre todo los que están sintonizando en esta hora y el poder de tu espíritu se mete sobre ellos. Espíritu de enfermedad, oíme, tengas el nombre que tengas, te ordeno en el nombre poderoso que es sobre todo nombre y te sumerjo en el poder de la sangre derramada en el Calvario y te ordeno por el poder de la llaga de Cristo que sueltes esa vida ahora en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu de Dios corre de tu cabeza a los pies y sacúdete en este momento porque no hay enfermedad, no hay obra de las tinieblas, no hay obra de los brujos, no hay obra satánica, diabólica, ni maligna que promere porque el ángel de Jehová te visite en este momento. El Jesús que me visitó en el intensivo se mete a tu casa, se mete a tu negocio, se mete a tu trabajo, se mete contigo a la iglesia. Él es más grande que toda enfermedad y rabasó al emasaya. En el nombre poderoso de Jesús recibe sanidad. Está corriendo en este momento, se produce el ambiente y ese ambiente llama la atmósfera de los milagros. Tu abismo llama a otro abismo en este momento. El abismo de la enfermedad y de la necesidad llama el abismo de un hombre que conoce los milagros y que conoce la mano de Jehová. Llega a tu vida en este momento. Corre el poder del Espíritu Santo. Se quema todo cáncer, se quema toda diabetes, se quema todo problema en el hígado, en los órganos, en los corazones, en los riñones, en los pulmones. Corre la gloria de Jehová en tu sangre. Se mete el poder de Dios y por la llaga de Cristo hay sanidad. Recíbelo en el nombre de Jesús porque algo está pasando. Tu vida no será igual después de esta oración. No porque yo estoy orando. Es que tengo una palabra conmigo. Y sobre esa palabra yo me repeso. Como estaba aquel hombre de Dios que estaba en agonía. Mientras él agonizaba, pero él llamó a los hijos de José. Y cuando él lo llama, él se revesa sobre lo único que tenía. Y era una palabra que había salido de la boca de Dios. Y yo me reveso sobre esa palabra. Yo no sé qué tú tienes en este momento. Quizás no tienes nada, pero hay una palabra que salió de la boca de Dios. Revesa en esa palabra. No importa la noticia. No importa lo que digan los doctores. No importa lo que diga la gente. Hay un poder que se activa cuando tú te revesas. En el poder de esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se abre el mar para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda cautividad, toda enfermedad, todo espíritu contrario que te ata. Todo espíritu de duda. Todo espíritu de miseria. Todo espíritu de miedo. Todo espíritu de temor. Todo espíritu que ha estado peleando todo este tiempo contigo. Para enfermar tu fe. Para quitarte la fe. Para opacar tu fe. Ordeno en el nombre de Jesús que retroceda. Y por el poder de la palabra se activa la fe sobre tu vida. Y a través de la fe ocurren los milagros ahora. Ahora te levantas en el nombre de Jesús. Ahora eres sanado por el poder de la palabra. Ahora se mete Jehová tu vida. Y cambias tu lamento en baile. En el nombre poderoso de Jesús. Se ha hecho por el poder de la palabra. Y vas ojale vas allá. En el nombre poderoso de Jesús. Mira como está corriendo como río. Hay gente que mira te está sanando el espíritu de Dios. Corre como río de la cabeza a los pies. Vas a tener un testimonio para mañana. Alguien sabrá por tu boca que el ángel de Jehová visitó tu casa. Que el Jesús que visitó a la mujer del flujo de sangre. Te visita ahora. Te visita ahora. Te visita ahora. En el nombre poderoso de Jesús. A Dios sea la gloria por lo que está haciendo en tu vida. A Dios sea la honra. A Dios sea el honor. A Dios sea la alabanza por los siglos de los siglos. Eres sano y eres libre. En el nombre poderoso de Jesús. No hay enfermedad. No hay cautividad. Allí está el espíritu de Dios. Hay libertad. Hay libertad en tu vida. Sacúdete y declarate libre. Que la gloria de Jehová está contigo. Mira que lindo como te está sanando. Alabado y bendito y glorificado sea el nombre de Cristo. Gracias. Te adoramos Jesús. Gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor. Por la vida de este hombre de Dios. Gracias Jesús. Gracias por lo que ya hiciste. Que en nombre de Jesús. Y por lo que seguirás haciendo Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Tú eres Dios. Tú eres todopoderoso. Bendecimos la vida de este hombre de Dios. Bendecimos su familia. Su casa y sus hijos. Cúbrelo Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias Jesús. Pastor. De verdad muchas gracias. Porque a través de lo que usted desató. Yo creo en el nombre de Jesús. Que muchos recibieron algo de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Algo nuevo y fresco de parte de Dios. Así que. Pastor lo bendecimos. De verdad fue un honor y un privilegio. Que usted esté aquí con nosotros. Compartiendo esto. Y creemos que mucha gente. Ha recibido y va a recibir algo más. Y fresco de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno. Dios te bendiga. Ismael. Sigue adelante. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias Pastor. La semana que viene estaremos aquí. En su programa Sobrenatural. Esto cada semana. Se está poniendo más poderoso. Más sobrenatural. Más sobrenatural. Se está secando un tiempo poderoso. Y a mí me gusta este programa. Me encanta. Porque yo recibo. Al igual que ustedes. Porque yo creo que esto es como una puente para muchos. Para que muchos crezcan. Para que muchos se conviertan. Usted no sabe la gente que se ha convertido. Usted no sabe la gente que han recibido su milagro. A través de este programa. Así que. Apóyenos. Con oración. Con oración. Manténgase orando por nosotros. Porque así como nosotros estamos aquí. Así mismo nosotros también necesitamos oración. Amén. Así que. Sigan orando por nosotros. Que Dios va a seguir haciendo cosas poderosas. Amén. Lo veremos la semana que viene. Shalom. 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 Shalom.